Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Los nuevos jales de esta esguerra vieron mucho de que hablar Y es que el primer presentado fue Facundo González Quien llamó a Rosángela Espinosa mona con metralleta Y es que donde quedó la amistad Facundo González tuvo una peculiar entrada atacando a su amiga de TikTok Rosángela Espinosa adelantándose a lo que pasará en esta temporada Facundo González fue sorprendido por el primogénito de Jaco Eskenazi y Nathalie Bertis Quien confesó ser fan del argentino y corrió a abrazarlo Demostrando que es fanático de esta esguerra Que el guacho fue sorprendido por el tribunal y lo suspendieron en vivo ¡Ay, qué bello! ¡Ay, está feliz! ¡Es su favorito! ¡Acá ha entrado su favorito! ¡Qué hermoso! Ven, suben La Raucha es una bomba de tiempo Es un mono con metralleta Así que no la molestemos mucho porque se pudre todo Nos dejó una bomba en Pachacamac y nos quedamos en la plaza Melisa Paredes Más luz al hombre Flavia Lau Austin Palau Mayra Goni Y está la familia completa Solo de ustedes Usted El día de hoy No prende la verdad Queda suspendido el programa Producción Sáquenlo Señores, el tribunal Producción, por favor, sáquenlo Asimismo, Gabriela Herrera sufrió percance con su vestido y dejó ver más de la cuenta La bailarina Gabriela Herrera, quien el año pasado formó parte del Artista del Año Fue confirmada como el jale bomba de Estos Guerra Durante su presentación, la joven sufrió un percance con su vestido Dejando el descubierto más de la cuenta Al ser presentada, la bailarina recorrió el escenario durante su presentación Pero no contaba que su vestido le jugaría una mala pasada Fue Yaku Askenazi quien le advirtió de lo sucedido E inmediatamente lo solucionó Yo me voy a entregar al 100% en el equipo de C Y yo no le temo a nadie A Caracas Asimismo, Zaid Palau J. Benz Tuzeli Echeverría Y Ariane León Fueron presentados en Estos Guerra Igualitos los novios Igualitos No, tengo que ganar yo ¿Cómo que igualito? ¿Recuerdas que nos fuimos del equipo por tu culpa? Te dije Te fuiste yo, te saqué No, no me sacaste Yo te fui Y te gané la final Me sacaste Jota Jota, todo bien Jota, a ver Por favor, a ver Se peligrae Agora tu saco P huntesti como El día de que yo deje de sentir estas cositas en el estómago, cuando a mí me presenten, ese día es que me retiro de absolutamente todo. Ella me retó, dijo que iba a ganar mejor guerrera. Que sufre de agnesia porque te gané varias veces. No, Patricio, vamos entrenando ya un poco más de dos semanas. La verdad que muy bien, le recomiendo que siga así. Esperemos que recupere el nivel y lo mejore. ¿Y ustedes qué opinan de estos nuevos ingresos a Estés Guerra? ¿Fue justo que lo suspendieran a Facundo González? ¿Cómo se llamaría este programa de reality? ¿Esto es guerra o esto es morbo? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye. Bye.